Música Hemos podido ver, se preparan varios cambios respecto al último once, ¿no? No, también aseguro. ¿Ahora? Contexto, ¿no? Bueno, hemos probado algunas introducciones, pero todavía no hasta mañana. Es para que los jugadores que han venido últimamente se familiaricen un poquito con lo que queremos. Hasta mañana no tendré decidido realmente si vamos a seguir o con lo mismo vamos a introducir algún cambio. Hay uno obligado, que es el de Tato, y el resto está por ver. Bueno, estamos en una situación bastante holgada, para vernos hace un mes y medio, pero no hay que olvidar que nos quedan dos partidos a domicilio. Es un rival directo, es decir, un pinchazo mañana y volvemos a estar en apuro, como quien dice, ¿no? Bueno, no vamos a poner la tirita antes de que no tengamos la herida. A ver, tampoco estamos tan comparados con cómo estábamos, sí que es verdad que estamos mucho mejor. Pero bueno, esto es diario, esta categoría te obliga a estar de puntillas y alerta cada día. A nada que te despistes un poquito o te relajes, se te complica. Por lo tanto, no miramos la situación en la que estamos, sino el compromiso que tenemos, que es contra un rival, que aunque está en una situación comprometida también, sus números te dicen algo a la clara. A las claras que es un rival muy complicado, que si quitas el partido del Granada, en el que recibieron seis goles, es uno de los equipos menos goleados de la categoría. Creo que han sido cinco partidos, ha perdido por uno cero y otros tres han empatado cero cero. O sea, que es un rival complicado. Y que viene además de romper una racha negativa y querrá conseguir otra vez un resultado positivo para ir saliendo de esos puestos. Con lo cual, no va a ser un partido fácil. ¿Eso qué te quiere decir? Pues que no te puedes relajar lo más mínimo. Porque, como bien dices, te puedes ver otra vez envuelto en una situación que no te gusta. Antonio, para todo lo que no sea Real Madrid o FC Barcelona, tres victorias seguidas ya es difícil, cuatro casi parece imposible. ¿Es una cuestión de pensar que mañana se puede ganar, una cuestión de actitud, de no tener en cuenta nada de lo que se ha hecho hasta ahora? Mejor no lo podría decir yo. Si empezamos a pensar, uy, a ver si vamos por la cuarta, te generas ansiedad, prisas, nervios, ¿no? Es centrarse en lo que tienes delante, los 90 minutos que tienes que afrontar, lo que tienes que hacer y olvidarte de todo. De que puede ser una cuarta victoria, de que la clasificación puede dejar a un equipo... Bueno, sí, esas cosas las sabemos, están ahí, pero no podemos estar concentrados en ellas. Va a ser un partido, ya lo aviso, que va a ser complicado, porque el rival así lo dice y nosotros también. Los partidos que hemos ganado, hemos ganado 1-0. Y además los hemos ganado con los que estaban en verano. Los que llegaron en verano han sido los que han ganado los 23 puntos que... O los 20 puntos de los 23 que llevamos los han ganado los que estaban aquí siempre. Porque se están diciendo muchas cosas, que si los nuevos, no sé qué, al final los están ganando los que estaban aquí. Ahora se está trabajando en potenciar a los que estaban aquí, que siempre lo hemos dicho, que son buenos futbolistas, pero les hacía falta algo de ayuda. El Nástec va a ir a Valchon, que toca a Morán, aquí lo conocemos bien. ¿Para Andalorán se puede parar al Nástec? Hombre, le restas. Porque es un futbolista que ha jugado muchos años en primera, que está en un buen momento, que es muy vertical. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta, claro que sí. Es un futbolista que... Yo lo conozco de la etapa en Cádiz, que allí no jugó mucho. Siempre era una sorpresa que no jugara. Pero bueno, el equipo en Cádiz iba ganando. Ahora ha aparecido otra vez, venía de una lesión y el equipo está generando más ocasiones de gol. Por lo tanto, defensivamente hay que estar pendientes de él. El otro día cuando le ganaron a Valladolid, Vico, un Nástec en un juego muy pero muy directo. ¿Esto puede darse también lo que el Nástec espera? Es posible. Si les ha ido bien al jugar con dos hombres arriba, como Powell y Rubén Navarro, uno que las disputa como Powell y otro que va a las caídas como Rubén Navarro y un hombre gol. Y luego la línea de atrás, tanto Alex Cruz, como Morán, como el mismo Miki, van a hacerse con la segunda jugada. Les crearon problemas al Valladolid y es posible que jueguen aquí así. También han jugado con un solo hombre en punta y con Morán más de segundo delantero y también han creado problemas. ¿A ver, salvo Antonio López, Tarantino, Sousa y Tato, el resto están todos disponibles. Los vamos a ir utilizando según pensemos, pero van a estar seleccionables. ¿Me refiero para jugar? ¿Tú lo ves? Bueno, está mucho mejor que cuando llegó. Hemos hablado con él, lo mismo que también hemos hablado con Cherfa, ya tiene también superada la molestia que tuvo la semana pasada. Aunque eran leves, preferimos no forzarlo y llevan mucho más entrenamiento y se encuentran más hechos al grupo y más dinámicos. Entonces por eso lo hemos incluido en convocatoria. Además de los puntos, te puede dejar un privado mucho más atrasado, 10 puntos. ¿Mañana puede ser un buen día para enganchar a la afición que está bastante desilusionada? ¿O hasta acá? Bueno, sí. A ver, yo a la afición lo único que le puedo dar es las gracias por venir a vernos. Pedirles comprensión, porque es una categoría muy complicada, difícil, exigente. Y algunas veces no jugamos como nos gusta jugar, como a ellos les gustaría que jugáramos. Pero bueno, estamos en segunda división, somos uno de los presupuestos más bajos y a veces hay que estar preparados para sufrir. Al fin y al cabo, la gente lo que quiere a su equipo es verlo ganar y ser realista y ver dónde puede estar el equipo. Si tú piensas que la base te tiene que estar primero, pues evidentemente te vas a llevar una decepción cada día. Ahora, si tú lo que quieres es ver a tu equipo pelear y ganar partidos y estar en una zona cómoda, pues vas a estar contento con el equipo. Y si luego tienes rachas buenas, pues genera un poquito de ilusión. Pero la ilusión nuestra tiene que ser esa, que el equipo siempre haga estar orgulloso a su aficionado. ¿Hasta qué punto puede influir negativamente el equipo la baja de tanto? Probablemente era jugar con Martel Borde en las últimas semanas. Hombre, era un futbolista que estaba generando problemas siempre. Cada partido generaba problemas a los rivales, porque, bueno, por su velocidad, por su insistencia, pues si no era un gol, era una jugada de expulsión, era a lo mejor un penalti, un gol anulado, siempre estaba ahí. Vamos a intentar minimizarlo. A mí me gustaría tener a todos disponibles para poder elegir, no va a poder ser. Entonces vamos a buscar alternativas para que se note lo menos posible. Mister, con los movimientos que se están produciendo, estamos en un pleno mercado hibernal, se rumorea oficialmente el club, a mí al menos no me ha comunicado nada, pero se rumorea que Alan Baró se le ha dicho que tal vez tenga que darle de baja su ficha, porque pueden llegar a los jugadores nuevos, está en Alvacete ahora mismo alojado Dalí. Se ha comentado, pregunto a tanto Alberto como Alfredo, que pueden ir pedidos la segunda vez. A ver, esto es una cosa que quiero que quede muy clara, porque tanta rumorología no ayuda nunca al futbolista. Nosotros comunicamos ya a la gente con los que ya se han marchado y con los que no contábamos. Todo lo que pueda pasar a partir de ahora va a venir producido por el interés de otros equipos. Alan Baró, ¿por qué ha salido su nombre? Pues porque ha venido un equipo preguntando por él, si lo dejaríamos salir. Lo mismo que ha ocurrido con Alfredo. Son equipos que vienen a preguntarnos, entonces nosotros valoraremos el estado de la plantilla y si vamos a debilitar la plantilla o no, si hay posibilidades de, si sale uno, que venga otro. Ahora mismo estamos satisfechos con la plantilla, estamos contentos con la plantilla, a falta de lo que estamos hablando, de que pueda venir a lo mejor otro delantero o un hombre más ofensivo. Pero todo lo demás son especulaciones que no ayudan a nadie y que no son reales. Nosotros no le hemos dicho a ni a Alfredo ni a Alan que no contamos con ellos, en absoluto. Pero sí que le hemos hecho saber que tienen posibilidades, que hay equipos que están interesados en ello, nada más. Y que se está valorando. Antonio, a lo mejor es como lo veo yo, pero vas a jugar con dos delanteros centros y en cambio no tienes dos bandas específicas. Bueno, Songo va a jugar, me imagino, pegado a banda, pero es más o media punta y imagino que de Lerma caerá a una banda. No sé... A ver, yo no he dicho todavía cómo vamos a jugar. Bueno, por eso te digo que es mi opinión. Te digo que es mi opinión, por eso. La primera pregunta creo que además, o una de las preguntas que ha constituido... Si se produjese esto... Bueno, pues entonces mañana me la preguntas. Bueno, entonces nada. Gracias.